Muy buenas noches, querido público ahí en casita. ¿Cómo ven los disfraces? Le prometimos un gran disfraz y aquí estamos. Sí, porque lo prometido que es deuda, 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 y yo al día. No, y tú la verdad. En todos lados menos se murió de crédito. Oye, perra, pero te falta un pancito, algo así. Un negro, es que no tuve, no tuve. No, no. Yo dije de que mira, para empezar, este maquillaje es el que me hago todos los años. Pero tú te lo haces. Sí, yo me lo hago yo. Pensé que te lo había dicho la invitada de hoy. No, yo. Yo soy muy artística a veces, de vez en cuando, de vez en cuando tengo más de talento. Te ves guapa. Ah, gracias. Te ves bonita. Gracias, gracias. Te iba a poner lente, pero. Sí, me iba a poner lente, pero dije yo no. La neta, te ves mejor, te ves muy así. De repente pones surica, termina. Ey, pero luego de este así peinadito. Sí, sí, por eso. Traigo ese pelo así yo, tía, exacta madre. Porque ahorita vamos a festejar nuestra fiesta de Halloween que te dijera. Ah, sí, porque ya. Ey, a ver, la maligna atrás yo me puso en silencio. Ah, ¿por qué? ¿Qué quién está aquí? Ay, espérate, ¿la quién? ¿La quién? Ay, mi ahijada, mi ahijada. Tú, tú, ah, sí, ahijada. Sí, mi. Tu madrina, te iba a decir, no, tú eres. No, yo soy madrina de ella, de su toma, de su toma, de su dinerita. Sí, del dinero que tomó. Ahorita, ahorita. Por ahí dicen que no ha tomado. Ahorita la vamos a presentar porque estas, de veras se quejan de que uno no trae invitados. Sí, que ya la misma gente, que Ayla Aerobe ya aburrió, que no sé qué, y sí. Ahorita la trajimos de maligna atrás y después ya la vamos a traer de Héctor Peinado y así. Sí. Vamos a ir reciclando personajes con la misma gente, después yo te voy a vestir a ti de otra cosa y así. Pero bienvenidos, maligna atrás, ya puedes picarle a la. Al humo. Ya le puedes picar al humo para que salgas grandiosamente. Tenemos hoy a la ganadora de toda mi dinerita, Maligna Trash. Ojalá, ojalá pueda. Trash, bebé. Pásala, 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 que se atore. Y tras, y sí. Y ciérrame la puerta, no me la vayas a dejar abierta. Hermanas, tenemos aquí a la mismísima. A la, a la reina. A la reina. Mi madre. Ay, te trono. Sí, 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 te encargo yo, por favor, el micrófono. Sí, que por favor, llegues a tu lugar, ya. De veras, mira, de veras se ha tardado. Ay, no, es que es una. Pero, hermana. Tengo botarga, lo que pongo. Juan, ándale. Es que sí, siéntate bien porque luego. Es que es un homosexual muy aparatoso. Sí, es que el día de hoy. Ay, pero fuerte de frente. Tico. No, es que lo están viendo en YouTube. Tico, basta, no seas homofóbica. Vamos para allá. Hermanas, ey, volviendo al set, porque acuérdate que hay mucha gente que no está viendo esto en. En tiempo real. En YouTube vayan. Ah, ok, es cierto, es verdad, es verdad. Nadie está viendo. Sí, hay gente que no solo nos está escuchando. Sí, para los que nos están escuchando en la radio. El Tico. Este, el Tico me estaba mordiendo el vestuario. Estaba muy emocionado por este vestuario. Le llamo mucho la atención, eh. Sí, es de, es que es de pluma de. ¿De qué, hermana? De pollo albino. No, 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 no. Que se presente. ¿Qué te presente? Así, a ver. Paraná. Shabuya. ¿Quién eres? ¿Qué vendes? Pues yo soy Maligna Trash. Este, ahorita ya puedo decir que soy alguien. Ahorita soy la ganadora de Toma Mi Dinerita 3. Número 3, hermana. La gran competencia. Que se dice que una corona se compró. Se dice que se compró la corona. Sí. De aquí salió justamente la corona. De tanto ardo trabajo entre el Nayarillo pudimos coser la corona. De la fuerte y sudada frente. No, pero fíjate. De este lugar. O sea, es que se cuenta que es, o sea, hay que explicar más o menos cómo es lo de Toma Mi Dinerita por si usted no lo ha visto. Sí. Este proyecto, vaya, usted tiene, mandas tú la audición, todo es, todo es en línea, ¿va? Sí, ajá, claro. No es nada tu presencial, solo la final. Sí. Es una competencia drag. Sí, la Maligna mandó su audición y yo la compartí, la neta, sin pena ni gloria. O sea, no fue como de que, para que lo vean. La verdad, no lo pensé. No lo pensé. Ajá. Y después el Pepe me contestó cuando subí, porque es un concurso hecho por Pepiteo, ¿no? Por Pepiteo, claro. Entonces, este, cuando subieron la, cuando subí yo la foto, me dice de que, ay, ¿quieres hacer mano negra o qué? Y yo, racista, aparte mi hermana que te dice. Ya no se dice así. Ya no se dice así, hermosa. No, o sea, ahora es que me dijo, algo así me dijo. Pero, este, no lo pensé y después dije, pero puede ser que sí, ¿eh? Si me hubieran dado la oportunidad, te compro la corona, hermana, pero no se le dio. Qué fuertes declaraciones. No se me dio la oportunidad, hermana. Lo ganaste con la, con el sudor de tu frente. Pero no, y de otras partes del cuerpo. El tico de verdad está. Emocionado. Emocionado con el abanico. Con el abanico. Ay, ya basta, ¿eh? Y te voy a traer uno para la próxima, compré ahí en el exótico. Es que a él le gustan mucho estas vivencias, pobrecito. Hermana. A él le gustan mucho de estas. A él le gustan de estas. Por eso, sé que se lleva muy bien contigo. Pues queer. No, pues, así estuvo con ese rollo de la competencia. Sí, y cuando ganaste, ¿qué sentiste? Verdaderamente sí se dio todo. La verdad, te voy a decir que es una como sensación inexplicable. Verdaderamente no hay nada en la vida. Es como, es como, ¿cómo decirlo? Es que yo nada más lo puedo comparar con una cosa, pero me da mucha vergüenza. Ay, pero es que dilo. Como cuando te gusta mucho alguien. Ajá. Así en la, en la prepa. Ajá. En la prepa, cuando estás en la flor de la juventud y traes así toda la hormona y te gusta mucho alguien. Ajá. Te gusta ese, el güero popular y así. Sí. Y que te lo das, pues. Ajá. Que te besas con él. Ok. Cuando te besas con él y que es así como de que. Porque también, también viví. Un ciclo completado. También lo viví eso en la prepa. Sí, mi hija. Viviste el pesarte con, con el, con tu ser amado. Ajá. El, el, el que tú querías. Con el que tanto querías. Ay, a ti te pasó eso. A mí no. Yo no me acuerdo. No, yo siempre tuve lo que quieres ser muy fácil. Oh. Por eso, de eso estamos hablando. O sea, pero no fue, nunca fue así como que un desear. Ya. Un anhelar el momento. Nunca fue así para mí. Yo tenía ya tres años deseando. No es por sonar así de que de este, pues también yo aspiraba muy poco. Ah, ya. Entonces era fácil de conseguir, o sea. Bueno, ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Está bien. Te lo regalo. Te acabo ya está bien. Haz lo que gustes con él. El tico nunca, el tico siempre está acostado de qué? Tras bambalinas, ¿eh? Es que está, anda vuelto a la bici. Sí, no, no lo puede creer que por fin haya un invitado en este, en este set de nuevo. Eres la primera invitada de la, de la segunda temporada, ¿eh? Amado. Sí, la única yo creo. Sí, de así a como vamos, digo yo. Ay, ya. Yo escuché por ahí que venía a Ana Paola, ¿no? Ajá, y de repente mi hermana. Ay, no, pero es que yo no la quiero hacer pasar por esto. Que la martiga. Ajá, es que de repente decimos pues, pero luego decimos de verdad que no hemos de sentar aquí a Ana Paola a preguntarle de que, ¿tú qué piensas del inframundo? Ajá, 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 ¿tú qué piensas? O sea, y eso que mi niña es bien mística. Sí, y que diga, pues, no. Ajá, es que la neta, también se corre el riesgo de que, por ejemplo, la, la, la Ana Paola, cuando dijo de que ella quería venir a Leale, no sé si ella había visto el concepto, ¿sabes? No sé si se había, más bien en ese tiempo no se desarrollaba el concepto como era. Todavía no se mutando, no llegaba todavía a su forma final. Ajá, ajá. Creo que todavía. A todo esto. Sí, no, ya, yo ya, yo ya me siento cómoda. Sí, ya. Esto era lo que yo quería platicar, pues, o sea, al principio yo decía esto, pues, pero es difícil llegar de que a tu audiencia vaya llegándole. Sí. Diciéndole que, ¿cómo ven? Sí. Que yo pienso esto y eso. Sí, de verdad, fue un camino largo. No, y lo aparte, yo creo que también la audiencia evolucionó, ¿no? Sí, hermano. Junto con ustedes. De que hubo quienes de repente se fragmentaron. Se quedó la gente correcta, a la gente que sí le, de verdad le interesaban los temas, y llegó la gente que sí le interesaban los temas, ¿sabes? Sí. Ah, sí, justamente. Llegaron nuevos indicados, entonces. Sí. Y luego también digo, ay, Martín, te gané de a todo, yo no me siento preparada, yo para tenerla. Es demasiado eso. Es demasiado eso. Esa mujer, ella, esa mujer sabe, es sabidiada, pues, es estudiada. Ella para su podcast se arma una tesis completa. Sí, para cada capítulo. Yo nomás te apunto unos tiktoks que vi. ¿Sabes? De hecho hay un tiktok que yo tenía aquí notado. Yo vi, yo me... Apuntaste, vienes apuntada. Un gran maratón de, del EAL, el podcast, los últimos episodios de la primera temporada. Sí. Y creo que uno de la, de la segunda, y ahí me tocó escuchar varios, varios datos y así. No, hermana, yo traigo varios aquí apuntados. Vengo algo un poco estudiada. Dices tú. Yo soy una acrobata que se prepara como acrobata. Dices tú, pero ahorita vas a ver cómo vas a quedar muda, hermana. Vengo lista para echar el brinco. Ay, luego, aparte, me encanta que nunca hablan así como bien. No. Siempre agarran monte, agarran otro rumbo. Sí, siempre divagamos, siempre divagamos. Y esa, y esa. Uy, no. Y a mí me encanta hablar así. Si tú te crees. De verdad. Es que miren, yo conozco a la malignia atrás. ¿Se acuerdan la historia que yo conté del José Manuel? Que le bajé un novio. Ya vamos a revelar los secretos. Que me presentó. Ah, pues es ella, pues. A ver, ¿quién? No, ¿quién, quién? Ya ves que yo le bajé un novio a José Manuel Machado. Ajá. Al Machado, ajá. Pero él era el novio. Ella me la presentó al novio. Yo se lo fui a echar, se lo puse en la trampa. Ah, yo dije. Cayó nomás. Se cerró así. Ajá. Así es. Luego, luego. O sea, que eres de esas que sí. Sí, es de estudia de familia. Cuidado, eh. Cuidado. A poco. Tú no, o sea, respetas, o sea, por ejemplo, si la Nairobina ella quisiera, estuviera soltera y quisiera un hombre casado y tú pudieras entregarle al hombre casado, tú fueras mediadora o dijeras tú, no, eso no seas. Yo le diría, amiga, ¿cuánto traes? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes? A ver, ¿cómo nos ponen? ¿Qué tanto lo quieres? Sí, claro. Dime tú qué tanto lo quieres. Es que romper una familia. Ya alguna vez me ha tocado así como decirle de que, amiga, pues es prohibido, pero dátelo, yo me lo daría. ¿Quién? ¿A mí? Sí. ¿Estás loca quién? Bueno, no he prohibido, pero alguna vez, alguna vez llegamos a decir así como de que, ay, no. Y yo le decía, ay, sí. ¿Quién se va a enterar? Nadie. No, yo no entera. Tú nomás no digas nada. Es que hay varios años de amistad de por medio, varias vivencias, varias vivencias. ¿Cuántos años de amistad hay? Yo creo que unos diez ya. Pues desde la prepa. Desde la prepa. Es mucho, güey. Desde primero de prepa. No, pues sí son como unos ocho. Ocho, sí, como ocho o nueve años ya, pues. ¿Cuánto llevas con la Maligna Trash? Un año, como un año. Ay, ¿de dónde nació Maligna Trash? Pero personificada en Maligna Trash, pero el Maligna Trash lleva en Twitter. Ah, varios ratos, sí. Era un personaje. La personalidad. Una entidad, claro. Porque hasta. No, pues la personalidad sí tiene, yo creo que como que los dos años y medio. ¿A poco siento yo que Maligna Trash existió de toda la vida? Ajá. Pues siempre he sido, siempre he sido. Ah, bueno, es que sí es cierto. Sí. Es que sí es cierto. Nada más que antes era como de que, pues, X, ¿no? HBP. Ajá. Causaba peos en Twitter. En Twitter Mazatlán. Es que ya hemos hablado muchas veces en este podcast de la situación que es Twitter Mazatlán, pues. Sí, sí es. Sí, la verdad, la gente se pone. Alguito. Y, y HPPM era una. Era. Una figura estandarte de la. Sí, pisaba fuerte. Pisaba fuerte. Ah, entonces todo comenzó la primerísima vez que yo me dragué, pues, que fue ella. Ella la responsable. Ella me dijo, vente, te voy a maquillar. Y yo le decía, me voy a ver bien gacha, cuidado. Y yo le decía, no, me voy a ver bien fea. Ajá. Y ya que me vi, dije, de mua. Es que eres una hermana. Sí. Soy, dije. Ahí nació en mi cuarto. Sí. O sea que tú creaste Maligna Trash. Yo la creí. Es tu madre drag. Es mi madre drag biológica. Y tú piensas tener hijas drag. Pues ya tengo. Tengo a, a una que está ahí agarrando formas. Ya no a Waze. Ya abuelié que te dijera. Soy como. Tengo a esa, luego tengo a la Frangelic. ¿Qué? La Frangelic. Es mi hija. La Shano también es. Sí, la Shano. Pero yo pensé. Varias personalidades de las redes. ¿Por qué no les pones tu apellido, pues? O sea. Ah, no. Es que yo les dejo así como de que adoptemos. Libre albedrío. Ajá, sí. Cada quien. No como ella. Ella sí nos dejaba una marca a sus hijas. Porque la Estrea también es su hija. Ey, qué pedo. De todo México se entera. El lunar. El lunar. Yo las maquillaba y les ponía tres lunares. A todas. Ajá. Les ponía tres lunares. Yo el lunar de acá. O sea, era un lunar aquí, uno acá y uno acá. El de acá. Yo lo hice. La MT. Ah. Y ni modo. Así es. Así es. Y si alguna vez te llego a draguear a ti. Ay, pero es que a mí no me gusta el lunar. Pues es que ni modo. A mí no me gusta el lunar en mí. No, son los chiquitos. Ni modo, loco. Ay, no. Estás viendo. Estás viendo que aquí la gente se ataca bien feo. Es broma, plebeis. Es puro cotorrella. Es broma, plebeis. Oye, pero ¿qué te iba a decir? ¿Gustarías entrar tú al tema? Sí, yo quisiera ya entrar en materia. Bueno, no entrar al tema. Vamos entrando al tema. Aventarte un, o sea, porque yo traí una duda que te apunté, pero ya no me acuerdo dónde te apunté, loco. Bueno, porque yo quisiera decir que ese es el especial de Halloween, ¿no? Sí, ajá. Ese es el especial de Halloween, por si no se había dado cuenta. O sea, ya llevamos. Sí, claro. Perdón, llevamos dos especiales de Halloween. Sí. Llevamos del pasado, donde ella fue Daniela Rodríguez y yo era un flamingo. Y en este, en ese ya venimos con, con, con atuendos reales. Yo, ¿tú qué dijiste que habías? Yo soy la parca. La parca. Yo soy un diablito. Y tú eres la moraliza. La moraliza. De verdad, es que no logré yo personificarme. No, pues es así un fantasma, una entidad muerta. De verdad, o sea, para este punto la, la campaña de Cosmetics ya salió. Ah, sí, ya salió. Ah, ya puede, ajá, ya puede adquirir usted sus esponjitas, sus crystals one on one, ya las puede adquirir, son tres, son tres esponjas por doscientos cincuenta, bueno, dos cuarenta y nueve, ya hay un montón de descuentos. Padrísima. Llévele, llévele. Opinen, opinen aquí, ¿qué opinan de la campaña? Opinen. Opinen, opinen. Ahí se han vuelto todo el mundo, todos los que estamos aquí. Sí. Ajá. Ay, qué pedo. Mi trajecito hecho por Malina Reyes. Bueno, ahorita me veo muy chirre. Sí. Ahorita me veo, ya. Sí, ya, ya, ya. Ya es los vestigios de, de lo que quedó, pero en, 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 ese traje está muy chido, la neta. Sí. Sí. Ando viendo pa' qué me lo pongo. Grande softening. Pero se vio muy, muy bello, estuvimos involucrados todos. Tengo el primero de una muchacha que pregunta en TikTok. Porque, o sea, más bien que pregunta en TikTok, dice, ¿por qué no? Porque le han dicho varias veces que no, ¿por qué no cuando hay un tsunami subirnos a un avión? Y ya. O sea, irnos a otro lado. Es que yo no lo veo. Ay, hay un avión, corran. O sea, de que, hey, plebes, a las cinco de la tarde es el, es el tsunami, a las tres y media hay que estarnos subiendo al avión. Y ya. Y ya. Y ya. Nos paseamos un rato en lo que se inunda, se baja el agua. Sí. Y ya. Es que ¿por qué no? Es cierto, porque no lo habíamos pensado antes. Ay, no. Pero es que alguien. Como no se me ocurrió a mí. Pero es que dice la gente de que es que no, no se puede. Pero no entiendo por qué no se puede. No, yo tampoco entiendo porque debe ser algo de la latitud. Debe ser algo de las ondas, ¿no? Sí, algo así. O sea, de la fuerza. Siento yo, ay, no, pero es que si te subes tan arriba como para que no te llegue la onda. Ay, no. Pero es que en lo que vas, en lo que vas. Subiendo, no. Pero es tsunami, pues. No es terremoto, no es nada. Pues sí. Pues irá, para empezar, ¿dónde vas a sacar un avión que le quepa un montón de gente, pues? Ah, eso sí. Como unos setenta de los de Viva Aerobús que le caben como trescientas personas. Tal vez. Pero no caben todos. O sea, imagínate la logística para meter ese friego de gente corriendo. Pero no deberíamos de para este punto ya estar, tener un avión para tsunami, de que una, o sea, una. Pues es que también que tú digas que pudiera ser. Uno en el que vayamos y nos colgamos nomás. Nos sentamos en un columpio. En el camión, así agarradas. Que agarras y que te suban. Agarra el tubo así nomás. Con un arnés. Los dos metros en lo que pasas en la ola. Y ya es que te van. Pues pudiera ser así como un avión a origa. La origa. ¡Ay! Que lo metan todos. Vámonos. No te explicamos. No puedes decir de qué. Bueno, sí puedes decir, pero tienes que explicar qué es la origa. Sí, tienes que explicar qué es la origa. Porque si lo hemos dicho. Ay, qué difícil. Mira, saben que olvídelo. Olvíde lo que dije. Ya lo voy a explicar. Lo explicamos en el capítulo del umbe, creo. Sí. Lo que era una origa. Bueno, una origa es una camioneta en Mazatlán. Es una camioneta. Sí. Así de esas de cabina de atrás que tienen un cubo así. Ajá. Y nada más le ponen como una estructura con asientos. Un techito. Y ya cabe un buen de gente sentada ahí. Y te lleva. Es como un taxi a origa, pues. Te lleva a pasear por el malecón y de amor. Padrísimo. Te lleva a pasear, pues. Es un transformador. O hacer mudanzas. Pues queremos eso, pero en avión. Ajá. Queremos eso, pero en avión. No, pero debe de haber una situación ahí. ¿Quién sabe, güey? Porque se me hace que digo, pues es que es muy obvio, ¿no? Sí. Pero es que luego la gente, es que cuádate, hermano. Luego hay mucha gente que luego le dicen de que evacúa y no se quieren ir. Ay, señor. Porque tienen las pertenencias ahí en su casa, que digo, lo entiendo totalmente, pero pues que vale más un papelito o tu vida, pues. Sí, pues hay que esa señora con su acta de nacimiento. Sí, pues sí. Es que también, pues yo creo que podrías pagar una mensualidad hasta que te guarden tu espacio en el avión que te dijera. Imagínate, eso fuera muy elitista. Pero mucha gente no pagara. Sí. Así de que, ay, ni me va a tocar. De que, ¿qué pasa? Ajá. Mejor me muero. Yo sí lo pago, güey. Yo sí lo pago. A mí me da terror un tsunami que Mazatlán es. Privilegiada. Porque la neta. Privilegiada ella que lo pagaría. No, que costara 10 pesos. Ah, 10 pesos. No, más para guardar tu espacio y todo el tsunami. No, más para guardar el espacio y ya el resto lo pagas después. Tu desto es tu agarradera para que te suban, ¿no? Ay, no, qué terror. Hacemos historias de Mazatlán y demás. Mazatlán tiene muchas historias de ultratumba. Algún día vamos a hacer un especial que te dice. Sí. Como lo del Belmar. Y luego lo de la casa de Erickson. A ver, ¿cuál? La casa de Erickson era de un residente de que se llamaba Erick Erickson. O no sé. Era un hombre trans, ¿no? Era un hombre trans. Oja, era un hombre trans. Era un hombre trans. Sí. Era de Estados Unidos. Era un hombre trans. Y era millonario. Y se fue, no sé si se llamaba Erick Erickson, ¿eh? O sea, si no se llamaba Erick Erickson, pero sé que así se apellidaba Erickson. Ajá. Y él se vino huyendo de la justicia de Estados Unidos porque tuvo pedos de tráfico de drogas. De que era consumidor. Era de los años 80 y demás. Tiene mucho dinero. Era así de que herencias, pues. Ajá. Ah, yo pensé que seguía la historia y yo. Y yo. Ajá. Sí, sí, sigue la historia. Y entonces se vino y construyó aquí su gran casa, su gran mansión. Allá por, allá por donde vivía el sugar. Tú allá la vuelta estabas. Ajá, sí. Pero es que, o sea, en ese tiempo, ese pedazo de Mazatlán plebes debe haber estado solo, ¿no? Pues yo digo, no sé. Pues estaba más solo que ahorita, sí. Porque ahorita se me hace así como que muy céntrico ahí la casa de Erickson. Ajá, sí. Un pazar de la gente. Y ese hombre, pues, se dice que hacía muchas fiestas queers. Y luego la gente las empezó a satanizar y decía que hacían rituales, que luego encontraban animales muertos, que no sé qué. Ahorita no se puede saber porque la casa la demolieron para ser una zona residencial. O sea, hay casas ahorita, pues. Sí, pero que la, como que para entrar a esa zona, o sea, dejaron un arco. Ajá. Que era de la casa original y ahí está. Ah, yo no. Güey, yo nunca, yo nunca he visto el arco físicamente, yo la estaba confundido con otra casa embrujada. Porque deberías haber casas embrujadas aquí en el mundo. Aquí hay un montón y luego hay muchas casas que eran de... Será que vamos en vivo. En vivo una casa embrujada ahorita de... Ahí vamos. Luego hay casas, güey. Hay casas abandonadas de N-Words, que te dijera. Ajá. Que se dedicaban al negocio, pues, y están ahí abandonadas de que balacias y demás, pues. Sí, de que casas que tienen así como... La que está por la casa de... Pasadillas y de amor. No, bueno, no digas por dónde, pero... No voy a decir cuál, pero la que está por la casa de la Betty, pues. Ah, ya, ya, ya. Ah, pues esa es la que yo estaba diciendo, hermana. No, esa no. Justo es la que yo estaba diciendo, que así hay embarañados y demás. Sí. Pero, ¿sabes qué? Nunca había pensado que tal vez las historias satánicas de la casa Erickson vienen de que simplemente era una casa queer y ya. Ajá, sí. O sea, unas fiestas así bien locas, unos reventones. Ajá. Porque, pues, se daba mucho entre los americanos esas cosas. Ya ves el Freddie Mercury. ¡Ay! Se murió. Ya ves el Freddie. Ya ves el Freddie, que de eso dicen. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, es fácil, pues. Y luego también la gente, pues, de aquí bien persinada, según. Ay, de amor. Asustado. Sí, era como de que decían. Pero no, ahorita yo siento que Mazatlan es la capital gay. La neta. A la gente, o sea, tú no sabes la manera. Bueno, no, sí sabes. Me imagino que cuando has ido a Ciudad de México ahorita, ya que eres la gran ganadora, vaya, que te has andado de gira. ¿A poco no te mencionan al Pepe Club? Sí. Promoción gratis. Sí, súper. Pero es un brete de la gente de querer venir a un, es un antro gay aquí de Mazatlan. O sea, ubican, pues. Donde ella, ella de este, ¿vea? Sí. ¿Tú naciste en Pepe Club? Sí. ¿Tu primera presentación drag fue en el Pepe Club? Ahí fue. Y desde ahí. De ahí para el real, que te dijera. De ahí para el real, de ahí seguimos. Yo siento que Mazatlan es la nueva capital gay. Y ni modo de. Sí, eso es que realmente ha ganado fuerza. Es una sede importante, es una sede importante. Ha ganado fuerza. Pues, güey, quieres que pase el segundo tema. Sí. Es muy cotorra aquí, verdaderamente. Solo traigo hoy, traigo cuatro temas. O sea, como que si tocáramos más de cuatro. Dos, vamos a tocar. El dos, hermana, es que salió, ¿quién salió con el? Ah, la doya cat. ¿No la vieron en el último evento que salió con un trajecito así negro pegado, pero que salió con un ojo, el ojo izquierdo morado? Ah, no la vi. Salió golpeada de un ojo, según. Ah, morado de que. Ay, te dijeron un pupilete. No. Yo también. Ni se usa eso, traer un ojo nomás. No se usa ya. O sea, de que morado, de que golpe. De que un golpe. Ajá, salió con un ojo morado y ella, pues, decía que no, que es maquillaje y que no sé qué. Se comportó muy extraña en esa presentación que salió con el ojo morado, pero ya después investigando, se dice y se llama que las personas, este, que entran, que es un tipo de ritual para entrar a un tipo de élite. Obviamente mucha gente lo engloba a lo Illuminati como si fuera lo único que hay. Ah. La única élite que hay, hermanas, yo siento que hay varios y varios, o hay varios niveles. Mazones y demoras. Entonces, se habla de que es el ritual, dice, el ritual reventa de almas, que básicamente es una sustitución de tu alma, tu alma normal, de la que te da Diosito cuando llegas por un ente satánico, un ente diabólico. ¿Y esas son como para garantizarte algún tipo de éxito en la vida o qué? Ajá, porque se supone que tienes que vivir el dolor. Ellos le dicen que tienes que comer dolor para que puedas intercambiar tu alma, pues. Ok. Entonces, las personas que han salido con un ojo morado, el ojo izquierdo morado, han sido un montón. Yo tengo a... Una amiga. Ey, qué pedo. ¿Tú alguna vez has tenido el ojo morado? Yo no. Yo no, nunca. Nunca yo... Ah, no, sí, por la cirugía, sí. Ah, no, no. Por la cirugía de nariz. Ah, ahorita lo traes morado. Ay, ahorita me veo muy bien. De verdad, ¿vieras cómo intenté yo? Primero me pinté la cara de blanco, dije, de aquí en adelante vemos. Sí. Y ya se agarró una sombrita negra y ya no salió bien. Ya de ahí en adelante. Termina mal. Ya termina mal. Pero te ves muy bien, perra. Pues sí, Pepe. La guastona. Te ves muy bien, te ves caracterizada. Te ves espuqui. Pepe ya, todo. Ay, este gorrito gracias a mis... Ah, también a las Pepe y Teo, la Pepe me la regaló. Y ya con eso amarramos. Ya con eso amarré yo y con mi faldita de tul. Pero te digo, salió. La gente que me llamó la atención, Bush, el Iron Man, este el Robert Downey, el Príncipe Felipe, el Papa, Lady Gaga y Adam Sandler son los que más. Madonna también estaba en la lista. Mother Monster. Este... Pero yo sí le... Yo sí... Pero... No sé, o sea, yo digo, ¿cómo...? No creo que esas personas hagan algún ritual que te deje algo visible para la gente. Ajá. Ajá. ¿Sabes? Eso justamente estaba pensando y era... Sí. Porque dije, o sea, o sea, porque pensé yo, es que si realmente fuera eso... Ni nos diéramos cuenta. Pues la doyaca diría, no voy. Pues no voy, me lo tapo. Pues no voy al evento. Me lo tapo con maquillaje. Así es. Ajá, me pongo un pacho. Pero a lo mejor es el requisito que se vea, pues. Ajá, puede que sí, que sea como de que la gente lo vea, se pregunte para que, o sea, de que toda la gente le ponga una atención a eso y como que lo cargue de energía, ¿sabes como...? Puede ser ir a que de... El hecho de que realmente está haciendo una situación de la que la gente está hablando de lojo morado, lojo morado, lojo morado, lojo morado... Avienta energía. Lo hagas y lo cargues, pues, de energía. Pues es que sí, es que sí puede ser. Puede ser. ¡Maldita doyaca! Hay que ignorarla, pero ya no le hagan caso. Y es que hablan, o sea, ya con la doyaca, pues ya después te demuestran como de que cómo era antes, cómo era después. Ajá, es que es a lo que iba yo. La doyaca. Que qué pedo que anda ahorita de este, pues. Ah, ya está. De repente, de repente se les apuntó un tornillo. Sí. ¿Qué digo yo? Si no se te apuntó un tornillo, es así. No, me hace rastroblaste. Y ajá. Y la cabeza. Sí. Dije yo, si nomás estás en tu rebeldera. Ajá, puede ser que... Como la Mairisaurus. Ajá. La Mairisaurus. Que le entró de repente. La Mairisaurus. No, la Mairisaurus, ¿tú crees que...? Yo creo que la Mairisaurus no ha firmado con nada de la élite. Yo tampoco. Yo también, yo tampoco creo. Pero es que también. Porque por eso nunca tuvo como que un gran éxito. Sí, ajá. Por eso no la sientes como que... Selena Gomez está embarazada. Espérate, déjate esto que se me acaban de decir. Vi un TikTok de un presentador, ¿te acuerdas? ¿Viste tú la entrevista del Kevin Hart? El otro día me estaban poniendo también que pusiéramos las referencias en los comentarios. Tendría yo que buscar y buscar. Porque a veces uno habla desde lo que vio en el 2015. Pero el Kevin Hart, hay uno que está platicando con otra muchacha que le... Es Melissa McCarthy. Ajá, es que de veras estaban preguntándole el nombre. Que ella empieza a decir que le ofrecieron millones de pesos por hacer cosas que no, que ella nunca aceptó hacer. Y el Kevin le dice que se callan, que se callen, que no hable. Y le dice... Pero es una entrevista así como que se ahorita. Así como que se ahorita, pues. Así como un talk show. Así de que Jimmy Fallon. Y de repente, ah, sí, es que a mí me prestearon, que no sé qué. Ajá. Y de repente Kevin Fallon le dice... Sí, así. Así que... Cállate, cállate. Ajá. Entonces, ella se empieza a reír y le dice, ¿por qué están en el cuarto o qué? O sea, ¿están in the room o qué? Y le dice de que... Sí. Y ya, y ya cambia de que, ah, no, pues... Ajá, y empiezan a hablar de cosas. Pero hace cuenta que es una compilación ese TikTok de varios momentos en los que la gente habla de algo y los calla. Y los calla. Y ahí es un presentador que está como que en algunos premios. Y le dice de que a mí, estoy ofendido porque a mí la élite no me ha pedido intercambiar mi alma y que no sé qué, y gaja. Y pointea, señala al Andrew Garfield y le dice, tú, tú sabes cosas, tú debes de saber y que no sé qué. Y el Andrew agarra en la cámara y así, y en eso lo captan de repente haciéndole de que cállate, cállate, cállate. Empieza a mover la mano de que cállate, 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 cállate. Y cambia de tema el hombre. Tras. El Andrew Garfield. Es que también la gente, güey, ¿cómo se le ocurre? Pues es que creen que es que igual que tú y yo. Ah, pues sí. Igual que tú y yo. De repente dices tú, le voy a hacer una bromita. Exactamente, uno se cree el más irreverente del pueblo. Sí. Y te das, bebé, puede ser que te caiga. Pero es que también, o sea, o sea, será realmente que quieren que la gente se dé cuenta o realmente serán accidentes de que se les está saliendo, pues. Yo siento que. De que hay. Biche y micha, siento. Pero también dices, bueno, es que sí es en vivo. Ajá. Porque te digo, pues en una recortada de, pues le recortan ese pedazo, ¿sabes? Y ya nadie se enteró, ¿no? Pero si es en vivo de este, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay cierto de lo que dices tú de, de, de darles energía de alguna manera. Pues yo creo que de esa manera pueden, pueden recolectar varios súbditos. Sí. ¿Tú crees, tú crees un montón de gente en la, en la red social que es bien mala? ¿No crees que hay mucha gente deseando o, 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 o dando tributo a esa gente? Sí. O sea. Que digan, ¿sabes qué? Para que me tomen en cuenta. Sí, claro. A ver si mañana me toca a mí. Ajá. Como lo de que, porque es que acabo de ver la serie de Jeffrey Dahmer. Ay, yo no la he visto. Ay, padre. Que, güey, el vato había hecho mierdas horribles y era de que públicamente horrible lo que había hecho y aún así ganaba fanáticos. ¿Por qué las van? Sí, fanáticos de su mierda, güey. O sea, es como de que, pues eso, o sea, estás viendo que puede que realmente esté algo así más arriba, más grande, más allá de todos, que, pues, nos tiene controlados y nos tiene como tal vez viviendo mierdas. Sí. Y ahí vas. Claro, porque a la gente. Como cocha la mierda. A la gente le llama la atención eso. Sí, ajá. El morbo. Le llama la atención lo prohibido. El morbo es muy, es, vende pues, el morbo es lo que más vende en la vida. Chale, loco. Tú te, tú, a ver, si a ti te hablaran, si a ti ahorita te dijeran, a ver, maligno, si tú nos entregas tu alma, puedes, o sea, enlistar lo que tú quieras hacer en tu vida, te lo vamos a dar, lo hicieras, la verdad. Yo, yo creo que no. Bueno, si me dijeran, si no lo haces, te quedas peor. Ajá. O sea, no te vas a caer como esta, le échale ganas. Ah, bueno, ya, 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 ya. No, es como un, ya no vas a avanzar, ahí te quedaste. Es que eso pasa. Vete a trabajar a otro lado, así, en una oficina. Ajá. Sí, aceptaría. Ay, ¿por qué te gusta mucho? Las cositas que quiero, pues, lograr, pero si pudiera quedarme a lograr las cosas por mi propio esfuerzo, pues, preferiría así, porque siento que ahí es donde se divide o cómo se separa, cómo que se separa la gente que está ahorita, pues, arriba, de que la gente más, más famosa y eso, de la gente que, pues, no es tanto, porque esta gente realmente lo superó a sí mismo el querer eso, pues, el querer el éxito, la fama, el dinero, que dijeron, ¿sabes qué? Chingue su madre la vida, mi felicidad, yo quiero esto. Y la vida después de la vida. Sí. O sea, yo quiero, yo quiero, ajá, y la vida después de la vida. Yo quiero los ratitos en los que sea feliz, en los que pueda disfrutar, en los que vaya a un lugar y yo sea el centro de atención y que todo el mundo me ame y me aclame. Es que. Siento que va más allá, pues. Es como, pues, como la gente que le vende el alma al diablo, o sea, como que, güey, qué tan desesperado estabas por querer que te costó, o sea, que te pudo más el irte por esa vía, que está horrible, que en realidad trabajar por ello, pues. Sí, yo creo que también ahí interviene mucha ignorancia en la vida después de la muerte. Sí. O sea, y claramente, bueno, no sé si le puedas llamar ignorancia porque, pues, qué tanto podemos confirmar que sabemos, ¿sabes? O sea, pues, nomás sabemos, nomás especulamos, ¿qué tal y si nos morimos? Y ya eso fue. Sí. Ahí quedó maligna atrás. Pues ya no es más. Sí. Y se llamaba. Y se llamaba y pudo. Y medio me acuerdo de eso. Sí, pero, de hecho, estaba viendo, en ese mismo TikTok les digo que es una compilación, es una mujer que como que le hacen una, ya ves que te, te, como que te hipnotizan. Ahí, ahí, esto ya lo conté, creo que en un video mío de los míos, conté cuando a irían a hacer una regresión con un montón de mujeres a mi alrededor para quitarme lo vegetariano. Sí. ¡Ay! Fíjate. Sí, sí, sí lo contaste. Fíjate, qué estupidez, ¿no? O sea, pero, este, a esta mujer le estaban haciendo una regresión, o sea, te duermen, te duermen y te sacan los, los, los mayores trapitos posibles, pues. Entonces, este, la, la duermen en vivo a la mujer y le dice, pero que te, la entrevistadora o la terapeuta, no sé qué era, pero que te duele, que te afecta y que no sé qué y empieza así a apretarse, tú dices, es que vendí mi alma. Y, pero, o sea, una señora, ni siquiera tú que tú digas, fulanita de tal. Ajá, ni siquiera exitosa en la vida, pues. Sabrá Dios qué, qué pidió, pues. Sabrá Dios qué pidió, que no, pues no, no entra en ese gremio de lo que conocemos los famosos que venden el alma, pues, ¿sabes? Ajá. Y dice, es que por mi hijo, yo, yo necesitaba darle una vida que yo no pude tener y algo así. Y la mujer le dice, sí, vendiste tu alma por algo material, punto. Y yo, troste, bebé. Pues es que sí, o sea, pero a lo que yo iba con la regresión, iba con otra cosa, güey. Iba pa' otro lado, güey. Oye, pero tocando ese pedo, ¿será que se puede así como de que decir, yo vender el alma porque me lo cures a alguien? Sí, claro. O que me mantengas viva pa' siempre. Ah, eso sí, no sé. No, creo. No sé si vida eterna. Vida eterna no creo, hermana. Yo también. Porque si no, fuera las leyes de lo comprensible, de que le digan, no, ¿sabes que no, reina? Te van a preguntar mucho, mira, yo no creo que después tú vas diciendo. Sí, yo creo que no. Pero qué feo vender tu situación por algo material. Pero a lo que iba también era de que yo siento que ahí es donde le duele mucho a la gente cuando, por ejemplo, tú alcanzaste cierto éxito, tú completaste ciertas metas en tu vida y que llegue alguien y te diga, de aquí, de este punto en adelante no puedes avanzar si no nos das lo que queremos. Sí. Eso a mí me da terror. Eso a mí me da mucho miedo. O que te digan, te vas pa' atrás. Ajá, porque pues sí, generalmente la gente que habla de que llegó a un cierto éxito y que les pidieron ciertos requisitos o que les pidieron rituales o les pidieron intercambio de almas o lo que sea, habla de que de ahí en adelante se fueron para abajo, pues. Y eso es lo que a mí me da mucho nervio. Te da miedo que te pase, ya te contactaron. Sí, me da miedo, la neta a mí, o sea, me diera miedo, por ejemplo, ser un tipo, ¿qué podría ser? ¿Quién del internet tú crees que pueda llegar a ser parte de la élite? Del internet, el, a ver, alguien que mueva mucho así. El, el, el Jeffree Star. No, yo siento que ya a este punto ya no, porque la gente ya no lo quiere. Ah, bueno, ya. O sea, hay quienes ya no lo quieren, pero ya no mueve como antes. Pero la gente se sigue pagando sus cosméticos, ¿no? Sí, porque ahí sí es como de que dicen, pues no te quiero, no apoyo, tal vez apoyo más a la gente a la que empleas. Ajá, a Rob Cosmetics. Y, ¿por qué, y por qué, por qué me sirve tu make-up? Sí. Pero ya no es como que. Pero yo no sé a quién del internet podría, podría ser, decir que el Rod Contreras tú. Podría ser los Jukilop. Los Jukilop. Los Jukilop en México. Pueden ser, pueden ser. Tienen mucho poder sobre los, los niños. O sea, sí, en América Latina. Pero deja tú, deja tú de influencia ante la gente, digo yo, con la gente que se están empezando a codear. Poder, oh, ya. Con la gente que se están empezando a codear, yo siento, o sea, el otro día yo vi que la Kimberly le comentó, Chloe Kardashian, y dije ya. Dime la verdad, Nicki. Y dije, hermana, ya. Dime, yo voy a llegar al Jukilop Concert 1313 Tour, dime la verdad. Dime la verdad, ya te he contactado. Yo voy a estar, mira, registrando el concierto, a ver si hay algún signo satánico que yo vea y que no me parece. Para poner un triángulo. Para poner en TikTok, se confirma que Kimberly lo dice en la ley de IT. Sí, ajá. Porque también decía, decía en el, 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 ese TikTok decía el Rod, del Adome, y no me acuerdo quién más decía de que por fin vamos a revelar sus secretos, se metieron con. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Alguien, sí, es, sí, lo dijeron, ¿verdad? Sí. Y que no subieron nada. Sí, nunca subieron nada, nunca se estupó, pero te vas a ver. Pero la neta, es, es lo que, es lo que yo siento que sí me hiciera dudar si me, bueno, no, oye, la neta, para este punto de mi, mi conciencia, vaya, no sé si me permitiría vender mi alma, creo yo, que sufres más una eternidad que los ochenta años que te puedes aventar en la tierra. Sí. Sí, y luego porque, no sé si alguna vez escucharon del caso, entrando en temas spooky, fantasma, sí, porque esto es lo que a mí me gusta. Ah, del caso Samuel, creo que se llama, Josué, caso Josué. ¿Cuál dices? Del que atendió, el de la mano peluda. Ah. El que atendió, Juan Ramón Sáenz, que se dice que fue el que, el causante de su M-word, que se ripeara. Que nunca lo han escuchado. Que se muriera, si podemos decirlo. Nunca lo han escuchado. Ah, bueno, creo que es suicidio, podemos decirlo. No, no sé, no sé, no sé, no sé. No se me reía el disco, güey. Se trabó, se trabó. Se me reía, es que no quería decir la palabra, viste. Y yo, y yo la, y todo así, no sé, no sé, no sé S-word. Pero, pero, porque haz de cuenta, y ahí se los voy a resumir lo más que pueda, ¿ok? Es que cuenta lo que yo no me sé, ese. Hagan de cuenta que un día. No, no lo resumas, ¿cuánto nos falta? Mira, los agarré en curva, andaba bien entretenidos. En curvérrima. Ay, no, 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 cuéntalo bien. Ah, hagan de cuenta que, pues ya ven que existía el programa La Mano Peluda, en la radio. Y la gente llamaba y contaba sus historias. Todavía existe, ¿no? Sí, no, ya no. Pero, pues, creo que pasan retransmisiones. Ah, ya. Entonces, haz de cuenta que llaman un, no sé, hace cuántos años, hace un buen de años. Llama un tipo y les dice de que, pues, él le vendió el alma al diablo. O sea, sin entrar en tanto detalle en la historia, porque la verdad casi no me acuerdo. Entonces, les dice que él vendió el alma al diablo, pues, porque siempre había tenido carencias, este, que no trabajo, bla, bla, bla. Creo que vivía en Estados Unidos, algo así. Y, pues, que desde que le vendió el alma al diablo, que, pues, ganaba mucho dinero, que todo lo que hacía prosperaba y así, pero que tenía muchas condiciones. Y entre esas condiciones estaba que todo el dinero que ganara, en un día, lo tenía que gastar todo ese mismo día, si no lo castigaban. ¿Cómo crees? No podía usar el dinero para ayudar a otra gente, ni para ayudar a su familia, porque también lo castigaban. Y que tampoco... Sorprendidas fue. Que, que no lo podía guardar, pues, no se podía caer con dinero. No podía hacer todo rico. Ajá. Entonces, que, pues, ya había hecho muchas cosas, que todo lo que, que por empresas y que tal y tal y tal. Pero, pues, que vivía infeliz, que porque ya había, le había tocado ayudar gente y que, de repente, en su casa, pues, se le empezaban a aparecer, a aparecer entes y cositas así. Y en ese mismo momento, y yo ahí escuchando la grabación, se me puso la piel chinita. Porque dice, ahí empieza a decir, pues, que, que hay una mujer que está con él todo el tiempo desde no sé qué día que... ¡Oy, el tico! Desde que cierto día que hizo algo que no debía y que la mujer está parada detrás de él. ¿Cómo crees? Que es una mujer con la boca grande, pálida, de cabello largo. Soy yo. Y se llamaba Adina Rodríguez. La empezaron a describir y yo así. Seré yo. Seré yo. Y, pues, ya empieza a decir cositas así, que lo golpea, que lo lastima y así. Entonces, la llamada, pues, es porque quería pedirles ayuda, pues, para librarse de eso. Dice que le regalaron un anillo. Que el anillo lo tenía en una mano y que no se lo podía quitar. Yo tengo una historia de una persona que el diablo le regaló algo y después nos dijo que nos iba a matar en la graduación. Un beso. Donde quiera que estés. Me imagino que ya estás bien. Pero nosotros... Espero que estés medicado ya. Nosotros en nuestra escuela católica vivimos cosas. De verdad, vivimos cosas. Los de esa escuela de verdad estaban turbios. Bueno, el caso es que les dice que tienen ese anillo y que no se lo puede quitar. Y que incluso cuando se lo... Que una vez se lo intentó quitar y que se fracturó el dedo. Y que se arrancaba el dedo. Entonces ya, pues, pasa ese drama. Él les dice que, pues, tal y tal. Le dicen que empiece a rezar. Aparece un cura en la llamada. Y le empieza así como que a decir cositas, pues, de la iglesia. Ya sabes. Y el hombre le dice... Pero de que no, es que tengo mucho miedo. Empieza a llorar. Y dice, es que está la mujer aquí. Y él no podía hablar, güey. O sea, el tipo, o sea, realmente le decían... Le decían que repitiera. Repite esto. Y padre nuestro, que este y el otro. No podía. Y el hombre no podía decirlo, pues. Y le decía, es que aquí está. Me está mirando feo. Está abierto. Y se fue. Se le metió el diablo. Y de repente le evita. No, este... Bueno, y el caso que así pasa. Y el hombre le dice de que no, que búscate un canal en la tele de esos de redes, esos bla, bla, bla. Y decía que se reía la mujer. Que se reía. Que se burlaba de lo que estaba haciendo, pues. Y que le decían que no había manera, que no se iba a escapar. Y que le dijeron que ya se había intentado suicidar. Pero que le dijeron que si te suicidas, en la siguiente vida te persigue. O sea, ya pues siempre. Es que vendiste el alma. Sí. Sí. Que te suicidas y en la siguiente vida sigues maldito. Y que le sigues el... Y que es peor el sufrimiento, pues. Se supone. Entonces... Y ahí viene lo turbio. Ay, casi no me acuerdo ya, la verdad. Pero nos falla un poquito el cerebro, la verdad. Pero ya a los años, a los años, se reencuentran. Bueno, se encuentran, por fin. El de la llamada y el de la mano pelota. Face to face, mama. Y haz de cuenta que les pacta una entrevista, pero bajo sus condiciones. Under my conditions. Y la entrevista resulta ser en un lago. En un bote. En medio del agua. En un bote. En el que nada más estaban el camarógrafo, el Juan Ramón, ese men y otra persona, creo. Que desde que llega, a todos los saluda con una mano. Y que al único que saluda con la mano en la que trae el anillo. Es al Juan Ramón López Sáenz. Y que trae un guante. En la mano del anillo. O sea, nadie le vio el anillo. Trae un guante en esa mano. Pero, pues, se sabía que era la mano izquierda, creo. Ajá. Y que a todos los saluda con otra mano y ese lo saluda con eso. Y que, pues, el caso es que resulta que todo mundo ya después. Como que uniendo puntos. Entonces, como que dijeron, ay, ¿sabes qué? Como que estaba un poquito coincidida. Como que todo estaba raro, ¿no? Como que el vato nos hizo cortarnos. Y echar todo sangre en un mismo lugar. Sí, como que estaba rarito. Ay, como que estaba siendo raro, algo raro. Estaba tramando algo extraño. En medio del agua, güey. A las 3, 3, 3 de bañada. Siento que algo raro había. Algo de spooky. Ya, pues, ajá. Como que dice, ay. Siento yo no debería estar aquí. Entonces, así como que mejor no hubiéramos sido. Una ligeras sensación. Pero el caso es que después, pues, se dice que el vato, o sea, que el Josué, le pasó la maldición al Juan Ramón. Y los que estaban ahí, el camarógrafo y eso, creo que eran como tres personas. Eran pocos. Se murieron. Este, ajá. Se murieron. No, 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 no. No se murieron. Tuvieron accidentes. De que casi se murieron. Ajá, de que los desveñaron. Los automovilísticos y así. Pues sí. Y el Juan Ramón López Sáenz se murió. Él sí se murió. Pero. Al que saludó con la mano. Se murió de viejo. O sea, mucho tiempo pasó a morirse. No, se murió como una enfermedad. Y acá tienen los datos. Sí, es que él sabe mucho. Siempre sabe, pues. Ajá. Ah, a ver, tras. ¿Qué sé? Pase allá, a la Nairobina allá. O sea, de que el lead, o sea, se enfermó y se murió. Pero, pues, bien de la nada. El 19 de mayo, Josué guió al presentador y al resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que se seguía, que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. Tras la entrevista, el camarógrafo fue, perdón, no traigo lentes, eh. Tras la entrevista, el camarógrafo fue operado de una hernia y el investigador Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico. Pero lo realmente impactante fue que 10 días después, Juan Ramón Sáenz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio. De Josué ya no se supo nada. O sea, que ahí terminó lo de la mano peluda. Ni mucho menos si continúa siendo atormentado por el ser demoníaco. ¿Cómo crees? Creo que ya había terminado porque ya la entrevista ya fue en otro programa, pues, de televisión. Ajá. Ah, ya, o sea, ya era... Ya, mano peluda ya, segundo término, pues, sí. ¿Pero en qué fecha, en qué año fue eso? ¿En la muerte? 2002. Ay, pues no, o sea, bueno. No, lo del episodio, ¿no? 2002. 2002. Ah, ya. El programa fue 10 años después, creo. ¿Qué reciente tú? 2012. ¿Cuándo fue el final del mundo? Cuando fue el fin del mundo, que yo sí creía que se iba a acabar. Güey, no mames, yo no sabía. Bueno, la entrevista, la... ¿Producciones puede corroborar la fecha de la entrevista? Ah, la fecha de la entrevista. 2012 es la entrevista. 2011 se muere. Ah, ves, como 10 años después. ¿10, 11? ¿9. ¿9? Ay, sí, 9, 9, 9, 9. Ay, no, la neta, yo ni pensé. Yo la verdad no pensé porque nunca me salen esos números. Soy. Pero aquí yo confío. Te punzó el cráneo. Yo confío en mi niño. De repente digo yo. Oye, eso sí está muy grave, ¿no? Sí. Y el güey decía que incluso su cuerpo estaba cambiando. Que la nariz se le empezaba a ser más ancha. De que Voldemort pasas las fosas así, de que de cierta forma. Sí, o sea, como se facciones diabólicas. Ajá, el hombre ya se estaba volviendo demonio. O sea, él en su enfermedad, él sí culpó a la entrevista por su enfermedad o nunca aceptó. Simplemente la gente sacó las conclusiones de que ya se murió por el Juan Ramón. Yo creo que la gente sacó las conclusiones. Ajá. Sí, ajá, sí, ya fue como de que fue mucha coincidencia. Porque fue muy reciente como para decir, pues. Ajá. O sea, literalmente dice que se murió 10 días después de la entrevista. Ah, ¿cómo crees? Pero pues están todavía esos datos de que hay. O una segunda entrevista. Lo de la mano. Ajá. O sea, fue la entrevista de radio. Ajá, sí. La llamada. Sí, sí, sí. Luego fue la de Laguito. Pero después fue al lago. La de Laguito. Ajá, sí. Y ella después de Laguito. Eso fue presencial, pues. Por eso, por eso. Fue face to face. Pero es que es... O sea, ni chanza de decir, me embrujaron, pues. Rápido se lo llevaron. Yo creo que estaba apenas así como que decía, ay, ¿será que este hijo es chido? Pues solo me hubiera. Y ya. Ay, ya. Un beso, con todo respeto. Con todo respeto. Y en el estudio ahorita llega, loco. Con todo respeto. Ay, ya. Yo creo que desde Laguito aquí no sale, tú. Ay. Todavía se ve. Que así está de repente. Ay, no. Estos abusivos. Es que sí, ¿verdad? Yo creo que no le dio ni tiempo ni de pensar, como ya estaba frío. Como que estaba apenas diciendo. Y se me hace que esté guiando. Pero es que debe de haber alguna carta, algún escrito de que culpo a mi peor enemigo que es. ¿Sabes cómo? Yo voy a dejar en escrito, culpo a Nairobi Nayar. Lo que sea que me haya pasado, culpo a Nairobi Nayar. ¿Qué importa? Para no quedar entre medio todo. Ay, qué pedo. Y seguirá vivo el de... No, ¿verdad? Fíjate que yo estaba investigando. Pues dice que de ese no se supo ya nada. Ajá, yo estoy investigando en YouTube. Dejarlo en peluca. Por estarme riendo. Yo vi en YouTube por ahí algo de que el hombre después... ¿Cómo? Que había aparecido. Es peluca. Ay. No, no está. Ya, es verdad, ya continúo. Y yo así. Soda noche. Yo vi por algo y como de que ya lo había... De que había reaparecido. Ay, pa, a mí que era fake, pues. Pero es que casi lo instigué. Sí, porque no creo. No me metí ahí a instigar bien. Y es que mira, yo para empezar, o sea, yo tenía entendido que la situación de la mano peluda todo era falso. Los tuyos y los de todas tus generaciones quedaron destrozados. A lo mejor ya se decía reality. Según yo, ajá, puede ser, puede ser. O sea, pero yo tenía entendido que todos eran actores. Era como una novela, pues, transmitida por radio, pues. Entonces, las personas que marcaban en sí eran... Actores. Eran actores. Pues de repente un actor ha de haber dicho, a ver. Pues es que... Hay una historia que es real. Pues es que quién sabe. Pues es que, ajá, también de repente y en el YouTube decían que todo era falso, pues. Todo, todo, completo, pues. Que todo era falso, así como de que no. Pero es que las fechas coinciden, pues. Sí. Pero, pues, sí te creo. A mí lo que más me resonó, pues, es esto que te digo de que... Oye, pero yo quiero saber una cosa. Que te persigue la siguiente vida. Pero, ¿y la entrevista se salió al aire alguna vez? La entrevista de laito. Ah, la del lago. Pues sí. Pues la vamos a buscar. Porque la grabaron, era del programa de Extranormal. Ah, ya poco. Ay, bueno, también Fuente Confiable Extranormal. Extranormal, son los que exorcizaron a Sabrina Sabros. Exactamente. También a la mujer que hace así. Una mujer que se tiraba hacia el piso, así. Sí, ajá. Y yo sí vi en TikTok hace días de que una... De que mujer exorcizada en Zapopan. Y de que estaban los bomberos, se le acercaba un bombero y le decía, tú, ¿qué estoy viendo? ¿Qué tú hiciste? Y le decía como que cosas de su vida privada, pues. Al bombero. Y hablaba así, puertongo. Pues, ¿qué tú dices? Por más que yo quiera hablar como demonio, no puedo hacer ese tipo de voz que hace la gente. Yo vi uno de una niña que sacaron de una casa, que creo, no me acuerdo bien. Es un video de Facebook, pues, de los que le hacen virales. Que no sé si había matado a alguien. A alguien. Ajá, a alguien. O porque la habían sacado de la casa, pero la tenían como que a los policías. Y en eso que decía, no sé qué de Malak. Ah, eso es un demonio, ¿no? Pues no sé. Pero es Malak es el que es el de la... Malak. El del conjuro. El del conjuro, el de la monja, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ah, sí. Sí, ese es el de la monja. Qué pedo, qué terror. Y ahorita trae un tren de TikTok de... Menema, menemo. Ah, sí. Y dicen todos los demonios, pues. Es como que la gente de que... Menema. Ay, güey, qué verga les pasa. ¿Por qué hacen eso? No, o sea. Pero la gente se ha puesto a pensar que están hablando del nombre de cada demonio, así. Y los demonios. No, eso es lo que la gente cree. Que hacen los videos, ellos creen que los demonios están de que... Ay, sí. Ajá. Y los demonios en realidad están de que... Sí, sí, sí. Ajá. No, pues no. Ajá. Cada día más fuerte. Antes de irnos, quiero yo contarles la tercera, porque esa sí está... ¿A poco ya nos vamos casi? Pues es que ya se terminó esto, hermana. Ay, qué pedo. Ya no más. Quiero hablar yo. Like para la segunda parte. Antes del último punto, uno que me dijo el ladrincito de la Ane H. Eche. Vaya. ¿Te acuerdas la actriz que yo te enseñé en el último... No en el último podcast que grabamos, pero en un podcast que grabamos, te enseñé un video. Ajá. Que después de muerta se levanta en la camilla. Ah, sí, 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 sí. Haz de cuenta que esta mujer es una... Es exnovia de la Ellen de Jenneres, güey. Ah, sí. Yo no sabía. Y se sabe que la Ellen... De Jenneres. Supuestamente, esto es puro chisme, mi Ellen, no me vayas a tú, a Dester. Pero se dice que ella mató a su exnovia antes de la que tenía ahorita, pues. Ah, yo había escuchado algo así. Sí. Yo no. Dicen que la mandó matar y que hubo un accidente de carro. Y en ese, ella la entrevistan y habla de que ella vio el accidente, pero dice, pero es que no sabía que era ella, por eso no me paré ahí. Ajá. Porque, no sé, o sea, de seguro esa confesión viene de que la rastrearon o le cacharon que pasó por el lugar. Cuando ella ya estaba accidentada, ya estaba muerta. Ajá. Entonces, pero eso fue así de que en el 97, no sé, la Ellen se ve jovencita. Pero esta se acaba, acaba de fallecer, ¿no? En estos, en estos, o sea, fue el 20, aquí lo tengo, el 5 de agosto falleció. Este año, la Anne. Vaya, la Anne. Es ex-exnovia de la Ellen. Y ella es ex-novia de la Ellen. Pero no es la, no es, no es la esposa, la es la esposa, la esposa. No, es la esposa, la última que le conoces. Es como que fue una noviecilla. Ah, ok. Pero esa mujer, haz de cuenta que, que, o sea, el video sale que el carro así rostizado, hecho bolas y en cenizas, la sacan, tardaron bastante en sacarla, pero la sacan y la van metiendo en la camilla y pues están de que los, los helicópteros, ahí sondeando la zona, grabando, y se ve que la camilla está tapada y sale, se le ve la espalda a la mujer agarrando como que al camillero de enfrente. Como que, como que revive, pues, como que. Tras, y lo agarra y la empujan para atrás y la meten a una, a una ambulancia. Busquen ese, ese video, es A-N-N-E-H-E-C-H-E. Es el, el nombre de la, de la A-N-E-H-E-C-H-E. Ella es ex de Ellen de G-N-E-S, pero justo en ese, en ese punto donde pasó el accidente, o sea, en ese momento donde, cuando pasó el accidente, ella estaba grabando un documental de, de tráfico de niños. Cosa que a la, que a la, esta presentadora de su programa, la Ellen, este. La han acusado. La han acusado porque ella tuvo varias visitas a esta isla de, de pedos. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba esto? Del Herbie Weinstein. El ese, ese. En la, la segunda que en esa lista en donde se decía que se, se pasaban actos atroces, vaya, con niños y demás, en la lista de invitados estaba siempre la Ellen, tenía varios check-ins a esa isla. Que también la Naomi Campbell. Ah, la Naomi Campbell. Y la, la, ¿cómo se llama? La, la que iba a ser presidente de Estados Unidos. Ah, la Hillary. La Hillary Clinton. Sí, 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 hay varios nombres ahí en esa, en esa lista que es también de terror, pero pues entonces dicen que tal vez en ese documental de tráfico de niños ella iba a inculpar a la Ellen y por eso le dieron cuello. Pero sí se murió. Sí se murió. Habrá sido entonces ese levantamiento un reflejo o será que estaba viva? No se sabe, no se sabe, no se sabe, pero quedó con, o sea, en cuanto, o sea, en cuanto ya estaba en el carro ya tenía muerte cerebral pues. Ah, ok. Entonces, pero creo que de alguna manera la podían mantener viva durante, con cables. Ajá, ¿de quién se daba? Desconectaron al final ese, creo que ese mismo día pues, o sea, no fue, pero no tenía las habilidades de moverse pues. Entonces, no se sabe por qué se levantó. Y aparte, es que se ve bien terrorífico, de verdad, y cuando me enseñé la administración. Sí, se ve terrorífico. O sea, fuerte, fuerte. Pero bueno, ese es el número cuatro. El número tres va a terminar. Para cerrar con broche de arras de arras. Haz de cuenta que salió un viajero en el tiempo. Uno de los múltiples viajeros en el tiempo a salir a decir que, este, varias fechitas. Dice, el tres de octubre que ya pasó, este, el tres de octubre del veinte veintidós encontramos, dice él que unos muchachos, un grupo de amigos van a encontrar un huevo de T-Rex que se puede, que se puede, no sembrar, pero vaya, que se puede, sabes como. Eclosionar. Puedes, puedes reproducir dinosaurios de eso. Pues mucho tiempo se ha hablado de la reproducción de animales prehistóricos, por ejemplo, mucho, mucho tiempo se ha hablado de la, de que quieren traer a la vida al mamut. Sí. Que según por un. El año pasado deberás traían bretenes. Sí, que según, que es por un pedo ecológico, pues, de que los mamuts, no sé qué, la caca de mamut, así cosas así raras. era una situación, pero no sé. Pero pues si pueden traerse un mamut, que nos traigan un t-Rex. Sí, pero que no han visto Jurassic Park. Jurassic Park. Exactamente. Lo que pasó, salió mal. Ya lo vimos, esto ya lo, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Pero sí, o sea, imagínate, o sea, ¿cómo, cómo un ser humano va a poder retener un dinosaurio? Pues no. O sea, apenas en una caja de metal, creo yo, así bien, bien sembrada al suelo. Con trabajo y pueden así contra de que los leones y eso. Contra el tico, puedo yo de repente. Sí, ahorita yo no pude. No pude. Imagínate. Entonces dice que unos, unos muchachos, o sea, él dice que lo van a encontrar, no habla de que en las noticias va a salir, pues, o sea, así como, como, o sea, de que. Va a pasar. Pero no sabemos. Ajá, o sea, no se va a saber, simplemente, tú crees que las noticias nos van a decir, se encontró un huevo, va a pasar eso en 10 años que se va a saber que se encontró ahora. Ajá, sí. Pero dice que el 3 de octubre de 2022, unos muchachos encuentran un huevo de T-Rex. 30 de octubre, aterrizar. O sea, mañana. Ajá, mañana. Bueno. Ayer, antier. 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 Bueno, esto sale el 1 de noviembre, ¿no? Primero, antier. Bueno, entonces, el 30 de octubre se supone que aterrizaron una nave ovni en el área 51 que trae a las nuevas generaciones extraterrestres para poder vivir aquí en la Tierra. Como que la llegada vaya de los que van a salir a la luz en la Tierra, de quienes van a poder convivir con nosotros, ese gremio acaba de llegar el 30 de octubre, se dice. Cast reveal. ¿Cómo crees? Literal. Revelación de cast. El máximo cast reveal del mundo. 20 de noviembre, se encuentran lo que les dije en el episodio pasado, no lo has escuchado tú porque no lo has salido, pero ya va a haber el acercamiento con dragones. El 20 de noviembre se descubren los dragones en montañas mexicanas. Entonces, todavía estamos esperando. Eso, haz de cuenta que yo, este viajero del tiempo lo dijo, pero yo sigo a un muchacho que él habla con sus perros, habla con almas y demás, y él dice. Y era yo. Y este muchacho dice que ahora sí ya les puedo contar, porque hay mucha gente que está muy conectada con el astral bahía, que siempre dice que es que ya les puedo contar, como que los seres que se comunican con ellos les dan plazos de tiempo de que todavía no puedes decir esto, todavía no sí puedes. Entonces, ya les puedo contar que ya se viene el acercamiento con dragones en el episodio pasado, vea lo que comento al respecto, pero al parecer se van a encontrar en México. Yo estoy muy emocionada. Dracarys. ¿No eran asiáticos? Pues es que yo le digo en Nayarit, yo creo que por gremio. Se van a encontrar los primeros aquí. ¿Qué pedo, bebé? ¿Y de qué nos va a servir un dragón? Pues de todo, bebé, para ir al super río. ¿No han visto House of the Dragon o qué? ¿Los Targaryens conquistaron el Westeros con los dragones? Vamos a conquistar el mundo. Pero a ver, ¿qué será más entrenable? ¿Un dragón o un dinosaurio? Es que dicen que los dragones tienen, o sea, la misión de vida de los dragones. Hay mucho dragón que reencarnó en perros ahorita para nuestro beneficio, porque los dragones en su tiempo servían como enseñanza del amor incondicional, pues de ahí se desenlazaban muchas cosas. Entonces yo creo que más bien vienen a como que a despertar el amor que tenemos dentro. Pero es que el amor, la gente lo ve como de novios o de amistad, el amor, el amor de verdad en un ser humano, el amor que tiene un ser humano puede mover y puede hacer y puede deshacer su realidad. Y aparte yo creo que todo viene desde las leyendas. ¿Cuál es la leyenda o mito más famoso que tú conoces de un dragón? No, pues sí, ¿Cuál es? ¿Cuál? El dragón que está custodiando a la princesa, cuidando a la princesa. Y si lo llevas a un término pues ya de que novelístico, pues ya el dragón es malo y avienta fuego y proteger a la princesa y matar a los caballeros. Pero si lo ves desde algo que puede ser un poco más real a lo mejor el dragón era nada más que cuidan a su dueña si era la misión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, en realidad pues sí puede ser que los dragones sean maestros. Me encanta. Entonces imagínate. Pero si serán así como nos los han pintado toda la vida. Pues fíjate que no sé porque dice este muchacho que los registros que nosotros tenemos de los dragones lo que desde un principio pensamos o alguien se imaginó de los dragones no era una imaginación era lo que nos dejaron para poder nosotros desarrollar una historia de dragones y podernos como familiarizar a ellos sin tenerlos en vida presente. Entonces puede ser que se dice exactamente igual puede ser que no pero es que por ejemplo no tenemos ni idea ni los dinosaurios. Los dinosaurios no se sabe si estaban emplumados y tenían pelos o si no. Es cierto, qué pedo. Que justo hace días se acaba de descubrir un fósil con piel de dinosaurio. Entonces de ahí creo que van a poder sacar varias deducciones. Y tenía pluma. Pues no sé. Imagínate al rato con pluma de dinosaurio. Imagínate uno. Pues es que es que mucha una bata de pluma de dinosaurio. Eso se ha hablado mucho pues se ha hablado mucho de que los dinosaurios tenían plumas. De que ha de haber dinosaurios que tenían tenían. Yo también creo. Yo digo que debe de haber varios pues. Porque en el es que de hecho se dice que las gallinas son descendientes de los dinosaurios. Ah, pues sí, ¿no? Es cierto. Por lo de que están así. Están así como carreguntaditas. Entonces yo digo que eran igual pues. Oye, te digo la última fecha no, son dos fechas que faltan. 10 de diciembre el Biden destituyen a Biden en este año y se queda la mujer la Harris. La Macala o como se llama. Ah, ya sé quién. ¿Cómo se llama tú? Kamala. Kamala Harris. Kamala Harris. Se queda ella. La vicepresidenta. Entonces se cumple la profecía de la primera presidenta mujer en Estados Unidos. Tras. Ay, ¿por qué le van a discutir a mi hijo? Pues dicen que por una de aquí. Por pedófilo de seguro. No, dice, no sé. No sé, loco. Dicen que por por una enfermedad. Ah, verdad. Que él se pone muy malito y que la mujer agarra el mamando. Pues tiene sentido. Pues sí. It makes sense. Pues eso, mira, también eso dijeron mucho tiempo del Trump. Que lo iban a matar, que no sé qué, que la profecía y la madre. Yo pensé que cuando ponen los disturbios estos. Yo también pensé. Yo pensé que ahí hasta había llegado. Yo pensé que iban a llegar a su casa y trácalas. ¿Cuál es disturbio? Ya ves que hace poquito como el año pasado, que tomaron el Capitolio. Ajá, que tomaron, que el Trump se había metido al búnker y que no sé qué. Que había mucho vandalismo. Yo ahí dije que ya lo van a quitar. A mí eso se me hizo bien fuerte. Le van a dar risco. Sí, y no fue gran. Siento yo que aquí en México diario vemos ahí la gente tomando el Palacio Nacional que te dijera. Pero ya que lo vi en Estados Unidos dije, esto sí no me pareció. Ahora sí va en serio. Ahora esto sí no me pareció. Y aparte, ay, aparte los puro vato heterosexual blanco allá de que con unos cuernos que se pintaban cosas. Ay, yo decía, basta ya, basta ya. Ah, hablando de eso. Hablando de eso. El primero de enero del 2023 se aprueba la ley de la purga en Illinois. Ah, sí. Eso ya lo estamos viendo. Eso ya lo estamos viendo, hermana. Como la película. Literal. Van a eliminar doce delitos. Bueno, vale, van a eliminar la sentencia de doce delitos por veinticuatro horas. Van a escoger un día. Qué loco. ¿Cómo ves, hermana? O sea, esa ley es que esa ley ya está. Esa ley ya está escrita. Simplemente lo que pasa es que los van a permitir usar la ley. ¿Sabes? O sea, esa ley ya está en un papelito, pero es como de que activar código, ¿sabes? Ajá, sí. Entras en uso. Se supone que el primero de enero del dos mil veintitrés se activa en la primera purga ya con los Illinois. O sea, que veinticuatro horas, doce delitos, van a ser sin... Y con las mismas recepciones que vieron en la película de que políticos, gente que es necesaria para el país y demás, pues no les pueden hacer nada. ¿Cómo ves? De no creerse. Life imitates art. Y eso es todo, hermano, eso es lo que te tenía escrito. Imagínate cuando lo apliquen a Cadi. No, tranquilo. ¿Tú qué fueras? ¿Tú fueras de las que saliera hace 30 años? Ay, hermana, aquí ya lo aplican a cada rato. Ay, hermana, diario, sabalito para la rama. ¿Viste lo del concierto del Joaquín? Ahí estaban afuera muy queriendo purgar. De veras, oigan, es que usted, no sé si vio los videos de la gente haciendo fila en el Kraken aquí. Qué pedo que yo no te ande boleto, güey. Qué pedo, bebé, es que te confiaste mucho. Yo dije, es que el Kraken es un gentío, pues. Es que sí, es mucha gente. Oye, es muy gentío. Oigan, para que estén en perspectiva, un auditorio nacional son 30 mil personas, ellos ya llenaron 25 mil personas, el auditorio ya lo me llenaron para empezar, pero el Kraken aquí son 25 mil personas, así es como una rueda, pues. Ajá. Es un gentío. Es un gentío. Yo sí sabía que obviamente si iban a vender, iba a ser sold out porque aparte estaba muy barato. Pero las señoras se pusieron bien médicas. Estaba muy barato porque lo van a donar las ganancias, pues. Y yo estaba consciente de que si se iban a vender, pero dije yo, pues tranquilamente con mi boleto en línea. Compró mi boleto en línea, o sea, a lo mejor no le canto hasta adelante. Pero es que también. Pero no se van a acabar en dos horas. ¿Qué pedo que dos horas y ya no había nada? Pero es que también hay que tomar en cuenta que pues están revendedores. Ay, y así a la gente que viste que llegó luego luego con palos y manchetes a apartar el lugar desde dos días antes. Esa gente pues fácil iba en representación de los revendedores a comprarte 400 boletos a 100 pesos, pues pues revenderlos ahí que los andan revendiendo en 1800, 1500. Y la neta, yo no entiendo, o sea, ¿cómo regulas eso? O sea, yo siento que Dios pantoja, ¿cómo le hago? Pues quién sabe. Apenas de decir así como de que por persona te van tres máximos. Solo puedes comprar tantos, y si vienen de que vienen contigo otras tres personas, son tres, tres, tres y hasta ahí. Sí, es cierto, ¿verdad? Apenas algo así. Cuando hagamos nuestro concierto, cuando hagamos nuestro, yo voy a salir a venderlos. Es más, yo me voy a parar en la entrada a ver el boleto. No, tuya. Tuya. Hiciste cola dos veces. Ya no vengas. ¿Para qué los quieres? Sí, pero la gente se puso bélica. Está cañón lo de la reventa de boletos. Imagínate si la gente se pone bélica por juquilo, que no se ponga bélica por matar a su peor enemigo. Ay, no. Imagínate. Imagínate. Pero el asesinato es uno de los delitos que van a estar impunes. Pues no han dicho la lista. O sea, lo que yo he visto, no, la lista no está, pues. Pero, pues, el objetivo es eliminar gente. O sea, si es, o sea, si se habla así de que libremente de que el objetivo es eliminar a las personas. Porque se supone que en la agenda de la élite estas cosas ya están escritas de poder reducir, o sea, necesitan reducir a la población porque se les está saliendo de control. Obviamente, entre menos gente haya, más posibilidades tienen ellos de poner sus reglas y ya. Que, pues, todos estemos en la misma línea. Y aparte con el miedo, la neta, el miedo controla muy cabrón a las personas. Entonces, el hacer ese tipo de métodos es como que, pues, puedo hacer esto. Pues, si pusieron lo de poder matar, pues ya con eso. Ya con eso. Y si no, yo creo que igual y mínimo con que los dejes ahí medio muertos. Sí, un golpecito, un golpecito a la gente con eso va a tener. con poder de, o sea, con que pase el intento de homicidio. Ajá. Con eso tienes que ir a vengarte del vecino. Ay, no, qué terror. Vecino, tome. Ay, ya me vas a ver en la isla yo encerrada para que nadie me agarre los cojones. Así preguntando, oigan, ¿tienen contactos? ¿Alguien tiene contactos? ¿A cuánto? ¿A la isla? ¿Cuánto a la noche? ¿A cuánto a la noche el buque de la isla? Sí, porque yo la neta no saliera. No saliera y la verdad, si yo me entero que algún, y es aviso, si yo me entero que alguna de mi gente ande en la calle ese día eliminado de por vida, loco, ya vete a tu casa. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? No, y vas a ver que varia gente, o sea, bueno, mira, toco madera imaginaria que nunca pase en México, pero, bueno, en sí que nunca pase fuera de, legalmente, realmente que no pase más de un estado, pues que lo aprueben en Illinois y que ahí se quede. Y que ahí se jale todo mundo. New York, Miami, todos que se jalen allá, allá se gase pedazos. Oye, es que pensándolo bien podemos hacer un gran negocio. O sea, imagínate, imagínate, nochecita de la purga y de que te interviene tu máscara, número uno, tu pistolita, y de que, güey, estaría de que tú, un vas con un clavo. Si quieres más clavos ya te lo agendó Exca. vale. Pusiéramos a hacer, y eso es lo que iba, vas a ver que María Plebe va a andar a ser disfrazada y que no sé qué, de que el día de la purga y después, o sea, van a haber eventos el día de la purga. Ajá. ¿No crees? Pero yo, o sea, yo ojalá espero que no pase más allá de lo que se, o sea, de que vean que es un mal plan, pero dudo. Yo opino que sí vamos para eso. Yo cuando vi la película de la purga, yo sí me asusté, la neta, es la película porque lo veo muy real. Porque están muy, ajá, están muy cerca de la realidad. Ay no. Entonces es como que dices, ay wey. ¿Cómo crees? Y los derechos humanos, ¿qué? ¿ONU? ¿Y la ONU qué? Exprime, exprime lo peor de la gente. Y la ONU, y la ONU. La ONU, no, allá haciendo mapas. La ONU el tico. Te doy dormida. Ay, pues ya lo hartaste. De lo mismo, y lo mismo. Hablamos de lo mismo diario aquí. Pero bueno, plebes, eso fue todo por hoy. ¡Tarán! Excelente viseo, muy divertido. A mí bebé. Por risas subo. Por risas no nos vamos a perder nunca. Desinformación también. Igual que siempre. Pero hermanas, muchas gracias por vernos. Aquí les vamos a dejar. Hoy vamos a agregar las redes sociales de Maligna Trash. Ahí te las anexo para que me las agregues. Para que me sigan. Número uno invitada de la temporada 12, hermano. Sí, arroba Maligna Trash. Ojalá vuelva a ser. Tú puedes venir cuando quieras. No, como es el de la ternura. Me encantó esa bella interpretación. Ojalá. Esperemos, no sé. Vuelva a repetir. No, hermana, fuiste gran invitada. Más que el Machado sí. Ay, sí, Machado, qué peda. El tico es mejor invitado que el Machado. Viene, no aporta nada y es mejor. Viene, no aporta nada y la gente le hace más fiesta. Un Machado. Ya va a volver la Machaca. En algún momento. Va a volver. Ojalá ella se libere. De perdida que esté en el backstage. Ah, ya, algo. Para tener alguien para quien mandar para que me dé ir. Ya se te acabó la copiña, ¿verdad? Yo de verdad le he paseado. Pero, hermanas, ojalá se hayan pasado un muy bonito Halloween. Estamos muy emocionados de estar aquí arreglados. No vuelvo, no vuelve a pasar. No. Esto no vuelve a pasar. Me costó mi sudor y mis lágrimas estar yo aquí en persona. Yo pues, ¿qué les puedo decir? La cabeza dolida, oligada. Casi, pues, cada fin de semana puede ir usted a ver este gran monumento. Ah, sí. Ahí va en mis redes sociales, ahí van a ver en dónde va a estar uno levantando el evento y, pues. Puede estar ahí cerca de su ciudad. Si no, mándenme un DM y ahí nos podemos pelear si quieren. Me gusta pelear. Bueno, hermana, muchas gracias por estar aquí. Nairobi, Nayar, una vez más. Una vez más. A mí no te digo gracias porque agarras confianza. Una vez más aquí yo. Porque nada. Porque así que tú digas gracias por... Yo no estamos queriendo decir de nada. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches y esto fue El El Podcast. Bye. Yes, Ahí nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Hola, Mana. Fuiste seleccionada por Eale Productions para estar en la próxima pijamada.